Pura pinche terminología de la malandra Haciendo que mi pinche flow se expanda pa' que le arda Póngase bien atento porque ya llegó el que manda Haciendo unas bitches rimas de abuelos pa' la banda Las críticas de lado, eso a mi nunca me ha importado Puro rap mexicano, de esto nada es importado Ojuelos de Jalisco, aquí ya nadie la ha pegado Y aunque no pegue este pedo, a mi nadie me ha tirado Lo hago sencillito como venga de lado a lado Para que con la puta quedes más que contagiado Y para que guachos comandor y está bien motivado Escucho varios ritmos con mi compita el Ernesto La neta sé que presto, se requiere presupuesto Escuche que si quieres hacer esto, por supuesto La neta que yo no lo hago por cualquier pinche puesto La neta estoy más puesto que nada como el resto Pero para hacer esto tienes que ser muy honesto Ahorita si llevo fácil y tomas de un arresto Y si me preguntan por un policía yo les contesto Que de veras se vayan con el que si ya la debe No con el que anda caminando por la calle leve Agarran hasta los pinches morros que van del cebe Pero ahí si no el cabrón, que dice que es un matón Que él en todo es bien chidón Que te pegue un levantón La neta que no me gusta y a muchos les asusta Que no se va a asustar cuando hablan de pura busca Pero en cada género la gente lo que busca Es que pegue su rola para que así más se luzca Yo escogí este género para cantar verdades Muchas realidades que de veras son reales No por cantar esto tengo problemas mentales Tampoco por esto voy a tener hay morrales De feria, yo siempre vivo en la miseria Pero con la ambición de siempre hacerlo a la seria En cuestión de rimas yo tengo buena materia Y si quieres hasta te presto la enciclopedia Pura rima fina, directa desde ojuelos A mi no me importan colores de los pañuelos Tampoco quiero que esto le guste a los abuelos Esto es solo para dejar a dos, tres chimuelos Tampoco quiero que esto le guste a los abuelos